Desde el pasado sábado 8 de agosto, en horas de la noche, el intendente Diego Fernando Salazar de la Policía del Departamento de Risaralda había sido reportado como desaparecido. Su cuerpo fue hallado sin vida, con varios impactos de bala, en un cafetal ubicado en la vereda La Esperanza, entrada al Parque Industrial de Pereira. Por ahora, las autoridades vienen realizando la correspondiente investigación para conocer los motivos de este homicidio, además, para dar con los responsables de este hecho. El uniformado tenía 38 años de edad, nacido en Genoa, Quindío, trabajó durante más de 18 años en la policía y se desempeñaba como regente en una farmacia de sanidad. En otros hechos, la Fiscalía le imputó cargos a Sebastián Castaño Pérez como presunto responsable en el delito de aprovechamiento de recursos naturales renovables, pues mediante un allanamiento realizado por las autoridades se encontraron en la vivienda de este hombre tres serpientes, dos camaleones, un dragón barbudo y una especie de cucarachas exóticas, además de 33 mudas de pieles de serpientes. Estas especies fueron incautadas y quedaron en custodia de la cárder, que los llevará a un hogar de paso, mientras se determina el impacto que el cautiverio tuvo en cada uno de ellos. Por su parte, Sebastián Castaño no le fue impuesta medida de aseguramiento por el tipo de conducta, sin embargo, continuará vinculada a la investigación que adelanta la Fiscalía Seccional del municipio de Osquebradas, ya que presumen que las especies serían objeto de comercialización.